Muy buenas tardes, nos encontramos a 5 de agosto del año 2012 frente a la sección al día, actualidad de la revista Hogar de junio del 2012. Casualmente, en la página 18 se expresa que el Museo Julio Jaramillo ha sido premiado. La cita dice, textualmente, el Museo de la Música Popular Julio Jaramillo de Guayaquil fue seleccionado de entre más de 30 museos monotemáticos de Latinoamérica y España para estar presente en un encuentro que responde a la convocatoria para identificar buenas prácticas en proyectos de positivos en museos iberoamericanos. La cita se realizó en Santiago de Chile del 29 de mayo al 1 de junio. El Museo JJ colabora con el rescate y difusión de nuestra identidad musical y fue abierto en Guayaquil para atesorar 100 años de historia de la música popular de Guayaquil bajo la dirección de Jenny Estrada. La pregunta para muchos puede ser ¿Cómo llegar al museo? Una referencia precisa de las maneras de llegar al museo lo encuentra usted en el sitio de videos YouTube simplemente escribe maneras de llegar al museo Julio Jaramillo Laurido y también se le indica cómo visitar la tumba de Julio a que quiero hacer referencia a uno de los corredores en el museo donde se aprecia lo que en términos de identidad cultural y musical todos debemos estar presentes. ¿Qué se exhibe en el museo? Se exhiben retratos, discos y pertenencias del Rubí Señor de América y además se reconoce a artista de la música nacional esto está en uno de los corredores aquí tenemos otro y invitamos a todos a visitar en Puerto Santana en Guayaquil con dos entradas por la sección del Colegio de Santisteban o por la parada SPOL en el Maledocón 2000 recomendamos otra vez visitar el video maneras de llegar al museo Julio Jaramillo en YouTube muchas gracias los esperamos